Inversión y Cooperación de Madrid, que están aquí trabajando en Ecuador desde hace varios tiempos, justamente en algún momento han trabajado incluso con el Centro de Promoción Rural, con nuestra querida amiga y compañera, la doctora Lourdes Peralta, y junto a todos estos diversos amigos y compañeros fraternos del Cantón Puerto López, la idea es acercarse a todos los banquitos comunales y a través de los banquitos ir financiando algunas propuestas de desarrollo económico y de servicio que tienen todos estos bancos. Entonces la idea es no solamente entregar un crédito, sino también acompañarle en su gestión, dándole asesoramiento y también haciendo transferencia de la tecnología para que cada vez los bancos comunales presten un mejor servicio, y este servicio que repercuta en el desarrollo local. Yo siempre he dicho que el desarrollo no solamente es mejorar una carretera, sino tiene que ver en todos sus aspectos, en los aspectos sociales, esta vez en los aspectos también económicos. Ya hemos tenido el primer ejercicio de la mañana, nos hemos reunido con ellos y vendrán otros grupos más. Entonces aquí estamos junto a Pepe y a los compañeros, junto a todos y les damos la bienvenida una vez más.